Pues vamos a tirarle por aquí al lugar donde empezamos, no soy muy fan de tirarle de este lado porque casi no hay nada Entonces pues vamos a ver si se nos pega algo por ahí Hay mucha corriente el día de hoy, entonces sí es un poco difícil pescar así No crean que me agrada tanto, pero pues ya estamos aquí abajo Ahí está, ahí está papá Ahí viene Vamos a ver qué es Realmente no pensé agarrar aquí en esta parte Ahí está chavos, un buen parvo Ahí está, no vas Bien pegado y de buen tamaño Se agarró bien con el señalito Nos vamos a tener cuidado porque Estamos viendo mucho Ahí está chavos Está de buen tamaño el malito Y vamos a destrabarlo ahorita De hecho se agarró con un gante, nada más Si se pueden apreciar, ahí está Un gantecito, nada más Vamos a quitarlo Yo jamás me imaginé que cayera en esta parte No se me estalló Ahí está chavos el animalito Como ven chavos, sí nos ha estado dando muy buen funcionamiento Muy buenos resultados con el señalito el cranbike Este es un rapala Este cranbike BT10 Y pues afortunadamente nos ha dado resultados Aquí está el modelo Es de baja aproximadamente 3.8 metros Sobre el jalón Entonces vamos a seguirle tirando todo rápido aquí A ver si tenemos que ver Ahí está chavos Míralo como es Y la verdad muy buen señalos Nos ha resultado ahorita Ahí siguen brincando los pedesillos Y pues vamos a seguirle tirando chavos Vale, chavos Hey, hey, call me Jay